El intendente metropolitano Claudio Rego llamó hoy a los habitantes de la región metropolitana a evitar acerasados al aire libre, con el fin de mejorar las condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago. Luego que tras las celebraciones realizadas el día viernes por el Triunfo de Chile, se tuviera que decretar alerta ambiental. Ya por cuarto día consecutivo, la condición del aire no mejora pese a las medidas tomadas en la capital, y esto ha provocado un aumento en las consultas por problemas respiratorios en los niños. Principalmente en las comunas de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado. Se espera que esta condición se mantenga hasta el miércoles en la noche o el jueves en la mañana, cuando habría una variación en la ventilación de la capital por un cambio en la temperatura. Para este día martes, debido a la alerta, no podrán circular por Santiago los autos sin convertidor catalítico, cuyas patentes terminen en 9, 0, 1 y 2. La restricción se extiende entre las 7 y media y las 21 horas, y también se aplica en las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Además, está prohibido el uso de leña y las quemas agrícolas, y además se recomienda a la población no realizar actividades físicas al aire libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!